Hola. En esta lección, vamos a terminar el presupuesto maestro. Finalmente llegamos al balance general, donde podemos unirlo todo. Así que no volveré a pasar por todo el asunto. Estamos en el balance. Estamos en la última pieza. Esta es la última pieza que tenemos que completar. Y dentro del balance, por supuesto, tenemos nuestros activos, con los que partiremos como activos normales. Y vamos a empezar con nuestro dinero. Siendo el efectivo el primer activo. Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero? Va a venir de nuestro presupuesto de flujo de caja. Así que vamos a desplazarnos hacia arriba aquí y decir igual, voy a encontrar mi flujo de caja. Y terminamos aquí en estos 40.000. Así que tenemos estos 40.000 allí. Ese es nuestro fin en efectivo del flujo de caja. Y lo siguiente que tenemos son las cuentas por cobrar. Ahora, para las cuentas por cobrar, vamos a tener que hacer algunos cálculos aquí. Vamos a ir aquí, voy a hacer otro pequeño cálculo lateral. Vamos a tener que tener las cuentas por cobrar iniciales más las ventas a cuenta, y luego vamos a ver cuánto recaudamos de esas ventas a cuenta para obtener las cuentas por cobrar finales. Entonces, las cuentas por cobrar iniciales, si nos desplazamos por aquí, vamos a decir, ¿por dónde comenzamos con eso? Vamos hasta aquí y lo decimos en el balance. Empezamos con el 342-240-834-2248. Con eso empezamos. Luego tuvimos el total de ventas. Lo siento. Conseguimos aquí ventas totales. Si nos desplazamos a través de nuestro presupuesto de ventas, hasta el presupuesto de ventas superior, teníamos 1.447.200 en ventas, y luego nos dijeron que el 70% de esas ventas, solo voy a decir que el 70% ya está formateado como un porcentaje. Pestaña de inicio, números, grupo, porcentaje aquí. Permítanme seguir adelante y hacer todo esto en negrita también, solo para que puedan verlo un poco mejor y hacerlo todo en negrita. Es decir, el 70% está a crédito. El resto son ventas al contado, por lo que no afectan a nuestras cuentas por cobrar. Obtuvimos efectivo en el momento de la venta. Así que vamos a decir que del total de ventas, 1.447, dos veces, el 70% de ellas fueron a crédito, es decir, aumentaron nuestra cuenta por cobrar. No conseguimos dinero en efectivo por ellos. Luego vamos a tener el dinero recolectado de las ventas a crédito, las cosas que recolectamos en las ventas. Así que voy a decir que esto es igual, y voy a tener que resumir esto. Voy a golpear algunos y vamos a desplazarnos hasta donde tenemos esto presupuestado. Voy a desplazarme hacia arriba aquí. Tenemos el presupuesto para 3 meses. Así que aquí arriba tenemos colecciones de cuentas por cobrar. Eso es en julio, agosto y septiembre. Si sumamos esos, entonces obtenemos los 1.017.17.608. Así que eso significa que las cuentas por cobrar al final del día, esto es con lo que comenzamos. Luego tuvimos las ventas más esto a cuenta. Esas son las ventas de la parte a cuenta, menos el hecho de que cobramos en estas. Estas son las colecciones que teníamos a cuenta, lo que significa que tendremos una cuenta por cobrar India de 337, 683, 30, 76, 80. Eso es lo que va a estar en la cuenta por cobrar aquí. Así que tenemos cuentas por cobrar y voy a decir que este número es igual a 337, 680. A continuación, vamos a tener las materias primas, es decir, el inventario de materias primas. Así que haremos un cálculo rápido aquí también para el inventario de materias primas. Vamos a empezar con las materias primas finales, lo que tenemos, y va a ser en unidades. Sabemos lo que teníamos en unidades, así que voy a decir que esto equivale a que voy a desplazarme hasta nuestro presupuesto de materias primas aquí. Así que vamos a desplazarnos hasta los presupuestos de materias primas, y vemos este inventario presupuestado final. Teníamos este 4000 allí mismo. Vamos a tomar esos 4000 y vamos a multiplicar por 21 porque la T cuesta 21 por unidad, 21 dólares por unidad. Así que ahí están las unidades, 21 dólares por unidad. Por lo tanto, igualamos las unidades de 4000 que teníamos al final de los tiempos, 21 dólares por unidad, eso nos da los 84000, así que este número aquí, el inventario de materias primas en dólares, es, por supuesto, los 84000 muy bien. Así que lo siguiente que vamos a tener es el inventario de productos terminados. Por lo tanto, el inventario de productos terminados va a ser igual a lo que vamos a hacer hasta el cálculo del costo de los bienes vendidos. Lo tenemos aquí mismo. Lo calculamos allí mismo. Así que es un 321, 360. Si quieres ver cómo calcular eso de nuevo, puedes volver a ese video y ver el cálculo para llegar a ese número. Ahora vamos a ir al total de los activos corrientes. Así que estos son todos nuestros activos actuales. Vamos a sumarlos, por supuesto, como si pudiéramos subrayarlos. Inicio, tabulación, fuente, grupo, subrayado, y luego desplazarnos aquí y hacer que esto sea igual a la suma de los 40 hasta los 321, 660, y eso nos dará nuestros activos actuales totales. Y luego, por supuesto, la siguiente pieza que vamos a tener va a ser el equipo. Así que tenemos activos a largo plazo. Tenemos equipo, propiedad, planta. Y el equipo incluye el equipo, y el equipo va a incluir lo que empezamos. Entonces, nos desplazamos hacia atrás aquí, y echamos un vistazo a donde estábamos al principio. Usted. Teníamos 600.000 en equipo. Así que teníamos 600.000, y recordarán que compramos más. Así que voy a decir que esto es igual a más de 600.000. Y voy a decir que esto se va a incrementar. Si vamos al presupuesto en caja, podemos ver allí que compramos equipo por 330 en efectivo. Ahora, por supuesto, de nuevo, esto es suponiendo que pagamos todo en efectivo por ello. En este problema, lo hicimos. Pagamos 130 al contado, por lo tanto lo aumentamos a los 730 y luego tenemos la depreciación acumulada. Así que tenemos la depreciación acumulada, y la depreciación acumulada, una vez más, va a ser lo que teníamos antes aquí, más el nuevo cambio que ocurrió. Así que la depreciación acumulada fue antes de 150.000, así que vamos a decir, vamos a volver aquí, y vamos a decir, esto es igual a 150.000 más, voy a decir que la suma de, y la depreciación acumulada era la que estaba debajo de los gastos generales, y era la parte fija. Así que esta porción fija de gastos generales, estos 21 por mes que es la depreciación. Así que vamos a, voy a resumir esto. Podríamos haber recogido los 63 de aquí, pero son los 150.000 más los 63.000, o los 21 más los 21 más los 21, y ahí tenemos eso. Entonces, si tenemos el equipo, el equipo neto, y tomamos el valor neto de eso, es decir, el equipo menos la depreciación acumulada para obtener el valor contable. También puede llamarlo el valor contable del equipo. Eso va a ser igual a los 730.000 menos la depreciación acumulada. Recuerde que la depreciación acumulada es un contra el valor contable del activo, siendo entonces del equipo 517.000. Ahora podemos tener nuestros activos totales. Activos totales. Solo vamos a resumir. La columna exterior serán los activos corrientes y la propiedad, el equipo de la planta o simplemente, el equipo en este caso. Por lo tanto, es igual a los activos corrientes aquí más el equipo neto, el equipo, menos la depreciación acumulada. Bien, ahora vamos a ir a los pasivos y el patrimonio, los pasivos y el patrimonio. Así que ese va a ser nuestro próximo tipo de sección aquí, por supuesto. Y luego vamos a tener nuestros activos o pasivos corrientes. Debería decir pasivos corrientes, y esos incluirán comenzar con las cuentas por pagar esta vez, y vamos a tener que hacer otro cálculo aquí. Ahora, esto será algo similar al cálculo de las cuentas por cobrar, donde comenzaremos con las cuentas por pagar en los libros. Así que vamos a tener que subir al balance. ¿Dónde empezamos con las cuentas por pagar? 200.500 205.00, y luego solo tenemos compras. Eso es lo único para lo que usamos nuestras cuentas por pagar para comprar inventario. Entonces podemos, luego podemos subir a nuestras compras de inventario. Tenemos la compra estandarizada. Siempre compramos todo el inventario del mes y luego lo pagamos al mes siguiente. Así que vamos a seguir adelante y decir que esto es igual, y desplazarnos hacia arriba hasta nuestra área de compras en la parte superior, donde compramos los materiales. Así que vamos a desplazarnos hasta las compras, tenemos el 611.474.00, de compras de materiales. Eso es lo único para lo que usamos la cuenta por pagar en esta empresa. Luego tenemos los pagos por las materias primas. Entonces tenemos que sumar los pagos reales que hicimos por las materias primas, lo que va a reducir la cuota a pagar. Así que vamos a subir, podríamos encontrar eso en nuestros desembolsos de efectivo. Así que tenemos los desembolsos en efectivo aquí, y estamos buscando el pago del material. Así que, de nuevo, podríamos haber tomado el total, los 623.49, o podríamos resumir la columna, de nuevo, va a sumar los 623.49 de julio, agosto y septiembre. Esto es lo que hemos dado sus frutos. Por lo tanto, la cuenta por pagar al final va a ser igual a la por pagar al principio más lo que compramos a cuenta, lo que significa que las cuentas por pagar suben porque tenemos cosas y no las pagamos. Lo pusimos en créditos, menos la parte que pagamos, como la parte del tipo de tarjeta de crédito que pagamos que nos da nuestro pago final de 191.625, así que vamos a decir que esto es igual, y voy a desplazarme hacia atrás aquí, ese número justo allí. Bien, la próxima vez vamos a tener el préstamo a corto plazo pagadero. Así que recuerde, teníamos el pequeño préstamo para llegar a ese saldo mínimo de 40.000 que podemos recoger. Podemos recoger eso y el flujo de caja que necesitábamos este 8.160 para llegar a esos 40.000 allí. Así que tenemos el préstamo, y luego tenemos los impuestos sobre la renta pagados. Pagable. Impuestos sobre la renta a pagar. Así que calculamos el impuesto sobre la renta y, por supuesto, aún no lo hemos pagado en este momento. Entonces, lo que esté en el estado de resultados en términos de impuestos sobre la renta es lo que debemos, o lo que deberemos en el presupuesto, por lo que tenemos el impuesto sobre la renta aquí. Se lo debemos. Vamos a incurrir en él y luego lo debemos, por supuesto, en ese momento, por lo que tenemos el total de los pasivos corrientes. Entonces va a ser la suma de nuestros pasivos corrientes. Así que vamos a igualar la suma de estos 191, 625, hasta los 23 a 63 que podríamos sublayar esto también. Podemos ir a la pestaña Inicio. Podemos ir al grupo Fuente. También podemos sublayar esto. Luego tenemos nuestro pasivo a largo plazo, que es un pagaré a largo plazo y un pagaré que no ha cambiado. Hemos estado. Seguimos en la misma parte de partida de la que partimos. Estamos pagando intereses por ello, pero el capital no ha bajado. Acabamos de pagar los intereses. Pagamos como si el alquiler del dinero todavía fuera de 500.000. Solo estamos pagando los intereses. Así que vamos a ir aquí, y todavía tenemos ese gran préstamo de 500.000 que debemos. Así que vamos a tener las acciones ordinarias ahora. Las acciones ordinarias no han cambiado. Vamos a desplazarnos hacia arriba aquí y decir las acciones ordinarias. No hemos emitido más acciones ordinarias, por lo que todavía estamos en el 335.335.000, y por lo tanto, no hemos emitido más. Y recuerden, si emitimos acciones ordinarias, eso es como una inversión si fuéramos propietarios únicos, ¿cuántos más inversores inviertan dinero? Sin embargo, tenemos un cambio en las ganancias retenidas. Así que vamos a tener un cambio en las utilidades retenidas. Voy a sangrar esto aquí. Vamos a tener nuestra última hoja de trabajo aquí para calcular esa diferencia en las ganancias retenidas. Y esto será algo así como nuestro mini estado de equidad, aquí que nos mostrará este cambio en las ganancias retenidas. Así que voy a retroceder hasta aquí, y vamos a decir nuestras ganancias retenidas iniciales. Las ganancias retenidas iniciales que tuvimos fue en 2087-88, así que esto es en 2087-88. Ahí es donde comenzamos. Y, por supuesto, las ganancias retenidas aumentan con los ingresos netos. Y calculamos que en la cuenta de resultados presupuestada son los 43.204 y también tenemos dividendos. Así que recuerden, esos son los sorteos. Esa es la cantidad que se está sacando o dando a los accionistas. Y vemos que eso sucedió en los flujos de efectivo, un lugar donde no podemos verlo. Así que se pagaron 10.000 dividendos. Por lo tanto, las ganancias retenidas finales van a ser con las que comenzamos, más los ingresos que se obtuvieron, menos los dividendos que se pagaron. Por lo tanto, la cantidad de ganancias que aún se retienen en este momento son las 241.992. Así que eso nos dará nuestro capital contable total, y lo calcularemos aquí. No sé por qué hice este negativo. Voy a hacer que eso sea positivo. Podría poner un signo negativo delante de eso. Voy a quitar eso. Así que vamos a sumar esos dos. Vamos a sumar esos dos. Vamos a decir que esto es igual a la suma de las acciones ordinarias, y las ganancias retenidas. Así que tenemos eso. Y ahora tenemos nuestro último número, que será, por supuesto, el capital contable total y los pasivos, los pasivos y pasivos adicionales y el patrimonio. Y, por supuesto, esperamos que después de sumarlos, se sumen a los activos totales, lo que significa que estaremos en equilibrio. Y este será mi número de cheque aquí, que irá a cero si ese es el caso. Así que voy a decir que esto es igual a la suma de los pasivos actuales, los pasivos a largo plazo y el capital contable. Y con suerte, cuando presionamos Enter, este número irá a cero si presionamos Enter. Eso va a ir y todo está bien, por lo que este número es igual a este número. Estamos en equilibrio, por lo que nos sentimos bien, y ese es el presupuesto maestro. Hacer.